Este santo rosario en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM Zona Norte. Vamos a meditar el día de hoy los misterios luminosos. Y antes le recordamos a nuestros oyentes que los números de Radio Natividad son el 0424 704 1430 0276 343 1662. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude en este momento, nos ilumine y podamos elevar esa oración de todo corazón al Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Antes de iniciar el Santo Rosario, vamos a recordarles que en los controles se encuentra la señora Abraham Pereira recibiendo sus llamadas y decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apresúrate en socorrerme. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios luminosos introducidos en el Rosario por el Papa Juan Pablo II nos invitan a contemplar cinco momentos de la vida pública de Jesús de especial significación, tanto para él como para nosotros. Jesús deja al hogar de Nazaret y se dirige al río Jordán, donde ha oído que está predicando Juan, el hijo de Zacarías y de Isabel. La predicación de Juan en el desierto de Judea fue para Jesús la señal que Dios le daba para iniciar su propio ministerio, como predicador anunciando con sus palabras y sus acciones que el reino de Dios anunciado por los profetas ya había llegado al mundo e invitando a la gente a asumirlo en su vida. Dios todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la vida, muerte, pasión y resurrección de tu hijo Jesucristo, te ofrecemos este santo rosario por todos nuestros sacerdotes, por todos los seminaristas, por todos los jóvenes, por todos los niños, sobre todo por aquellos que están culminando el año escolar y que van a comenzar una nueva etapa. También te pedimos y te presentamos, Señor, las intenciones del Santo Padre del Papa Francisco y pedimos por la salud de nuestro obispo Monseñor Mario Moronta y por todas las necesidades corporales, espirituales, materiales que puedan tener nuestros amigos oyentes y también por todos los servidores que hacen vida en Radio Natividad. Primer misterio luminoso, Jesús recibe el bautismo de Juan en el río Jordán y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en forma de paloma bajaba a él y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. La prédica de Juan Bautista en el desierto de Judea marcó para Jesús el comienzo de su vida pública. Cuando oyó hablar de él, salió a su encuentro y se hizo bautizar por él y luego se fue al desierto donde permaneció 40 días y 40 noches, orando y haciendo penitencia en una especie de retiro espiritual. De esta manera se preparaba interiormente para empezar a anunciar de viva voz el mensaje de amor que Dios Padre le había confiado y que él mismo ya vivía en su vida cotidiana en Nazaret. Dios Padre y el Espíritu Santo confirmaron a Jesús en su decisión y en su misión, dejando escuchar su voz y manifestando su presencia en forma sensible, como para que a nadie le quede ninguna duda. Jesús es el hijo encarnado de Dios, su mensajero, su enviado y está lleno de su espíritu, que lo anima e impulsa. Nosotros debemos escucharlo con atención y hacer realidad en nuestra vida sus palabras y su ejemplo, si queremos complacer a Dios como él mismo hace. Mientras rezamos las 10 Avemarías de esta primera decena del rosario, demos gracias a Dios por el bautismo que un día recibimos y que nos hace hijos suyos y miembros de su familia, que es la iglesia. ¿Tenemos a alguien en la línea? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Miriam Blanco de Michelena. Ajá. ¿Cuáles son tus intenciones para este momento del rosario? Bueno, dándole gracias al Señor por el bautizo, por esta radio natividad que nos tiene a todos unidos en oración, bendito y alabado, por la iglesia, por el perdón de todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero, para que nos haga instrumento de paz y de amor por mediación de la Virgen María y por todas las necesidades espirituales, materiales y corporales del mundo entero. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. El santo rosario de la Virgen María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Muchísimas gracias por participar de este primer misterio. Y vamos a meditar el segundo misterio luminoso. Hoy día, hoy jueves eucarístico. Jesús realiza su primer milagro en la boda de Canán de Galilea. Y antes de leer a lo que se refiere este misterio, les recuerdo el número de teléfono 0276-343-1662-0424-704-1430. En este segundo misterio se celebra una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús con sus discípulos y sucedió que se terminó el vino preparado para la boda. Entonces, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí seis recipientes de piedra, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes. Y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, le dijo, y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor. Y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Es una gran alegría que la primera manifestación pública de Jesús, su primer milagro, haya tenido lugar en una fiesta de boda. Cuando se tiene verdadera fe, cuando se cree de verdad, es fácil entender que Dios nos ama, quiere siempre lo mejor para nosotros y que su voluntad salvadora no se opone nunca a nuestra felicidad. Como muchos creen, al contrario, la busca, desea, dárnosla. Hace todo lo que está a su alcance para que lleguemos a tenerla en plenitud. Pero la verdadera felicidad, no la aparente felicidad. La felicidad momentánea que nos dan los placeres del mundo, que también conduce al hastido. Ser cristiano de verdad, discípulo auténtico de Jesús, es para nosotros una verdadera fiesta. Una fiesta del amor y de la vida. Una fiesta que llena nuestro corazón de alegría y de esperanza. Una fiesta que nos permite vislumbrar la eternidad bienaventurada y nos prepara para el encuentro cara a cara con el Dios, que es amor y vida en plenitud. Un banquete de bodas en el que mejor vino es Jesús mismo, que se nos da como bebida de salvación. ¿Tenemos a alguien en línea? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La señora María de acá de Las Acacias. ¿Cuáles son tus intenciones para este segundo misterio? Bueno, mis intenciones son por todos los abuelitos que están abandonados en los ancianatos, en las calles, por todos los enfermos que están en los hospitales, clínicas, hospitales, las casas de sus mismas casas, por todas las personas también que están privadas de libertad, y por todos los sacerdotes, por la recuperación de nuestro monseñor Mario Moronta, y bueno, por todas las personas que están con cualquier situación, sea en su casa, cualquier situación. Por todos ellos, también especialmente por los hermanos emigrantes, para todos ellos, para que Dios los ayude y la Santísima Virgen los agarre de su manito y los termine de llegar a su destino. Amén. Comienzas tú con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, que sea la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Señor, muchísimas gracias por participar de este segundo misterio del Santo Rosario. Hoy estamos contemplando los misterios luminosos. Y el tercer misterio luminoso es Jesús en su predicación anuncia el reino de Dios. Jesús fue a Galilea y comenzó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Toda la vida de Jesús, toda su predicación, todos sus milagros tuvieron un solo objetivo, anunciar y hacer presente en el mundo lo que él llamó el reino de Dios, el reinado de Dios, que no es otra cosa que permitir que Dios sea el soberano. El dueño y señor de nuestro corazón y de nuestra vida y del mundo entero, teniendo la plena convicción de que cuando buscamos y permitimos que esto ocurra, alcanzamos la plenitud de nuestro ser y la felicidad que todos anhelamos y buscamos. Dios no es de ninguna manera un estorbo para nuestra dicha, como muchos piensan y nos hacen creer. Dios es nuestra mayor alegría. Dios es nuestra única y verdadera esperanza. Dios es nuestra paz. Dios es el amor en plenitud. Cuando abrimos nuestro corazón a él y a lo que él desea para nosotros, somos verdaderamente felices y nuestra vida logra su plena realización. No importa que sucedan otras cosas que aparentemente no son compatibles con la felicidad o que implican un obstáculo para conseguirla. Porque como decía Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Rezando este tercer misterio del rosario, pidamos a Dios por intercesión de María que nos haga dóciles a las enseñanzas de Jesús, capaces de abrir nuestro corazón a su mensaje y de vivir toda nuestra vida en él y por él. Seguro de que es lo mejor y que podemos hacer y desear. Pensemos también en todos los hombres y mujeres de la tierra a quienes no ha llegado la buena noticia del evangelio de Jesús. Y oremos para que con la ayuda de los misioneros puedan recibirla y acogerla con plenitud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, libradnos del fuego del infierno y llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Oh María, Madre mía, cúbrenos con tu manto maternal y refúgianos en tu corazón inmaculado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confía. Dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Amén. ¿Con quién tuve el gusto de compartir esta decena? Con Betty Mora desde Colón. Muchísimas gracias por llamar y comunicarte. ¿Cuáles son tus intenciones? Por todos los inmigrantes, por los enfermos, por los sacerdotes, por el Padre Frank que está con quebrantos de salud, el Padre Salcedo también con quebrantos de salud, por Venezuela y por el mundo entero. Amén. Bueno, muchísimas gracias por llamar y participar. Y bueno, pedimos por todas estas intenciones y por todas esas intenciones de nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de la 101.7 FM y la 95.7 FM en la zona norte. Te puedes comunicar a través del 0276-343-1662 y enviar tus mensajes a través del 0424-7041-430. Y por aquí nos envían un saludo desde Barrancas. Los escucho a diario. Me da mucha paz. Atentamente, Cristian Jaime. Y también pedimos, bueno, por las intenciones de Cristian que nos está escuchando desde Barrancas. Barrancas. Seguimos con el cuarto misterio luminoso. Jesús se transfigura en el monte Tabor. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a parte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo, este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Este episodio de la vida de Jesús tuvo lugar, según lo señalan los evangelios, unos días antes de su juicio y condena en la ciudad santa de Jerusalén. Y fue para los tres discípulos que estaban con él una verdadera visión de su gloria, destinada a darles paz en los momentos de dolor que estaban próximos a ocurrir, de manera semejante a lo que sucedió cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. Dios Padre se hizo presente y dejó de escuchar su voz, reconociendo a Jesús como su hijo muy querido, pero esta vez señaló además a quienes estaban presentes la necesidad de que escucharan su voz y su mensaje. ¿Tenemos a alguien en línea? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con el barrete de la gripe. ¿Cuáles son tus intenciones? Por la necesidad de la iglesia, por el papá, por los sacerdotes, pero el aumento de las vocaciones sexuales y religiosas para que el Señor siga llamando a todos los jóvenes a su servicio. Amén. ¿Comienzas tú con el Padre Nuestro? Sobre estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y tú, vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. Y en la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús. Oh Jesús, Señor, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Bueno, muchísimas gracias por llamar y participar de este cuarto misterio luminoso. Tenemos el quinto misterio luminoso y el último y uno de los más hermosos y preciosos que tenemos hoy, que es jueves eucarístico. Y donde muchas parroquias pues tienen la dicha de ir y visitar al Señor expuesto allá en el altar. Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio en su última cena con los discípulos. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. En la última cena con su discípulo, Jesús instituyó para nosotros el maravilloso sacramento de la Eucaristía, que lo hace eternamente presente en el mundo bajo las especies del pan y del vino. Consagrado por la efusión del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote. Recibir la Eucaristía es alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, con su vida para empezar a ser como él, para amar a los demás como él amó a todas las personas que encontró en su camino, para servir a los demás como él sirvió a quienes solicitaban su ayuda, para perdonar como él perdonó a los pecadores con quienes se encontró, incluyendo a quienes lo condenaron a muerte y quienes ejecutaron la pena, para anunciar la verdad de Dios, su santidad y su justicia, como él lo hizo en cada una de sus palabras y de sus acciones. ¿Tenemos a alguien en línea? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rigoberto Vera. ¿Desde dónde nos llamas? De aquí, de la comunidad Rafael Hustaneta, parte alta, de la comunidad de la Iglesia Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. ¿Cuáles son tus intenciones para este último ministerio del Santo Rosario? Bueno, por las intenciones del Papa Francisco y todos los consagrados, por la Iglesia Católica Universal, por la paz en Ucrania y en todos los países en guerra y por la conversión de los países comunistas. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Corredentora de las almas Rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Corredentora de las almas Rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Corredentora de las almas Rueda por nosotros los pecadores Derrama efecto de gracia tu llama de amor De tu doloroso y inmaculado corazón sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra Ave María Purísima Sin pecado original concebido Oh Jesús mío Perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitada de tu vina misericordia, amén Amén Vamos a hacer las tres Ave Marías Estas tres Ave Marías que son alabanzas Alabanzas a esta Madre preciosa A nuestra Madre del Cielo Virgen purísima y castísima Antes del parto A los mansos, humildes y castos A los mansos, humildes y castos En pensamiento, palabra y hora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima en el parto Haznos mansos, humildes y castos En pensamiento, palabras y hora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima Después del parto Haznos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y hora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Derrame efecto de gracia Tu llama de amor De tu doloroso y inmaculado corazón Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Hacemos una salve Saludamos a la Santísima Virgen En este momento Bajo la vocación de la Virgen del Carmen Que próximamente estaremos celebrando su fiesta Dios te salve Dios te salve Reino y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Te llamamos los desterrados hijos de Eva A ti sufrirá movimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor de la nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh pialosa Oh dulce Siempre bien María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora y para siempre Amén Amén Hacemos las letanías a la Santísima Virgen Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Ayuda de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ven piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ven piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ven piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Ahora y para siempre Amén Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Por las intenciones del Papa Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bueno, muchas gracias Señor Por participar de este quinto De la quinta de cena del Santo Rosario Y acompañarme en las letanías Aquí tenemos varias intenciones Que nos han enviado a través de los mensajes De la mensajería de Guasá Feliz y bendecida tarde Que el Señor y María Santísima la bendiga Y siempre pongo en oración Por la jornada de mañana viernes Por un denario por la emisora Radio Natividad Soy Jefferson Morales Desde el 23 de enero Amén Feliz y bendecida tarde Que el Señor y María Santísima La bendiga siempre Pongo en oración por la jornada de mañana Y bueno, creo que es el mismo mensaje Que nos envió Jefferson Buen día, por favor Para encomendar en este rosario A Darwin Pineda Karin Sensi Entralgo por nuestra empresa Bienes Raíces Por las benditas almas del Purgatorio Y por el alma de Pedro Antonio Pineda Todas estas intenciones Pues las hemos presentado Aquí en este Santísimo Rosario Y vamos a rezar la oración Por las vocaciones sacerdotales Dios de la vida y del amor Que has bendecido nuestra tierra Con la profunda fe de nuestra gente Continúa suscitando vocaciones sacerdotales Y religiosas En las familias y comunidades del Táchira Que la respuesta generosa de tantos jóvenes A tu llamada Aumente el número de ministros de tu hijo Para el servicio del pueblo de Dios Y que la fidelidad de tus sacerdotes Sea un testimonio de tu presencia Salvadora Te lo pedimos Por intercesión de María del Táchira Nuestra Señora de la Consolación Amén Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición Este sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y la eternidad Santísima Virgen María Madre de abogada nuestra No permitas Que te ofendamos En este día Y para eso Danos tu santa bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Virgen Santísima De la Consolación Ayúdanos A perseverar En nuestra devoción Hacia ti Conservanos Fieles A nuestra santa religión Y danos Muchos y santos Sacerdotes Para que el reino De tu divino Hijo Perdure Entre nosotros Así sea Amén Bueno Le damos gracias Al Señor Por este Por su inmenso amor Y por este momento De oración En el cual hemos participado Que sea bendito Y alabado En todos los altares Nuestro Señor Jesucristo Amén Les recordamos Que mañana Vamos a tener El cierre De esta campaña Que hace aproximadamente Un mes Dimos inicio La campaña De un denario Por Radio Natividad Mañana Estaremos cerrando Ya esta campaña En las lomas Aquí en el semáforo De las lomas A partir de las 10 De la mañana Si no has Colaborado Pues te puedes acercar Y adquirir tu sticker Y dar tu colaboración Y aunque termine La campaña Pues tú puedes Seguir colaborando Con esta emisora Con Radio Natividad Los invitamos A continuar En sintonía Radio Natividad La 101.7 FM 95.7 FM Zona Norte Y llegamos A ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel La protección Del Espíritu Santo Y la dirección De nuestra administradora Virgen María De Jerusalén En los controles Abraham Pereira Y quien los acompañó En este momento De oración Suleima Pinto Dios los bendiga Y bueno Los esperamos mañana A partir de las 10 En las lomas Dios de Israel Dios de Israel Dios de Israel Dios de Israel